En el ejercicio del poder no solamente ha habido corrupción, sino ha habido un retroceso. Aquellos gobiernos por los que nos señalaban a los priistas pues están encarnados ahora, gobernando desde Palacio Nacional y la realidad es que es muy triste porque nosotros como priistas hemos asumido la responsabilidad histórica que hemos tenido y hemos cargado con ese tipo de cosas, pero quienes gobiernan hoy no asumen la responsabilidad que han tenido y tampoco le han dado buenas cuentas a la gente. Creo que lo más importante es que tenemos que ver que queremos que en este país podamos vivir en paz, estar en paz, salir tranquilos y que no estemos esperando a la zozobra todo el tiempo de lo que pudiera pasar. Particularmente yo sé de casos de diputados que fueron amenazados, de diputados que les hablaron, ya saben, de esas líneas importantes de color rojo y cuestiones por el estilo y hubo otros en donde la delincuencia organizada, que sabemos que también está organizada o coordinada en algunos casos, los buscó para intimidarlos y para hacer que ese voto fuera a favor de la reforma eléctrica. Esperemos que no se les ocurra hacerlo con la electoral. Y tal como lo han manifestado algunos diputados locales ante la próxima marcha convocada por el presidente de la República, la legisladora dijo esperar que esta no traiga la operatividad de acarrear gente beneficiada con los programas sociales, además de que es una clara muestra del autoritarismo que existe por parte del Ejecutivo. Y creo que la respuesta del Ejecutivo con esta intención de marcha es simplemente mostrar músculo, pero el músculo desde el poder no es músculo, el verdadero músculo es el de la sociedad y creo que ese quedó manifiesto porque todos fueron con su propio pie caminando y llegaron a las marchas en distintas partes del país. Y creo que aquí de lo que se trata es de esto, y lo voy a decir tan claro como es, y aprovechando la pasión futbolera del Mundial de Fútbol. Se trata de tener un árbitro en el partido. Eso es lo que está reclamando la gente. Arcos Velázquez dijo esperar que ante las dos marchas convocadas para ese día, una por parte del presidente de la República y otra por Frena, exista en la gente la capacidad de hacerlo con la madurez y sin la intención de generar confrontación. No deseamos que les vaya mal, pero sí deseamos que dejen de polarizar al país y que por favor no hagan nada que provoque algún tipo de situación, disturbio o que vayamos a lamentar más adelante que atente contra la vida o la integridad física de las personas. Con imágenes y edición de Manuel Torres para Canal 12 Noticias, informa Pamela Estrada, buen día.